Ingeniería en Programación de Videojuegos, Campus San Luis Potosí. Empieza a materializar tu proyecto a través de actividades y prácticas desde el día 1. Ten una comunidad de alumnos y profesores que trabajan en proyectos reales dentro de la industria. En UNIAD te damos las herramientas. Acepta el reto para hacer realidad tu videojuego. Visita nuestro Campus San Luis Potosí, Universidad UNIAD.